Aprovecho para decirle a Telmex que... ¡Dame siempre! ¡Eso! Este tiro fue a estar buenísimo. Aquí nuestro querido Little Mr. Raúl, de los pocos bastiones que nos quedan aquí en Querétaro. Diego nos une aquí al micrófono. ¿Cómo estás? ¡Ay, Dios santo! Después de tantas emociones, veo que Emil... ¡Ay, Dios santo! Me hiciera sentir cosas que no había sentido en mucho tiempo. Demasiada emoción. Y ahora viene Raúl, que es la persona oculta entre las sombras de Querétaro, la aldea oculta de Querétaro, donde no llegan los uberes. Efectivamente, ahí es donde el uber se cobra caro, porque para allá no llega. Pero en el tormento Raúl empieza a sacarle un daño considerable, es que hay 85 de daño a nuestro querido poblano, que ya es como la tercera vez que visita tierras queretanas, pero pues aún así, este... ¿Qué me decís? Toma ese banger excelente por parte de Raúl para llevarse en temprané realmente ese stop que ya dio un buen llevó. La verdad es que sí, los dos tienen una buena cantidad de poder asesino, pueden llevándolos dos relativamente rápido. Mientras tanto, ahí, Sky en cuidando la orilla, como todo un gato salva, y yo, aunque sí, y la firma no gana. La firmó aire muy bien con el sidekick, en porcentajes igual, por 80 y tantos de daño que tenía en aquel momento Raúl. Vamos a ver, sí, el macheo que nos trae Raúl, de vez en cuando, ojito, que son las conversiones con el sidekick, la Levin, porque la verdad, está bastante rotillo, muy infravalorado, diría yo, los aéreos con la Levin, porque sí te pueden sacar un punto muy tempranero, como ese que a ir muy bien sacando con el arcuaje de la off smash, poniendo ahora a nuestro querido gatito en una situación en la cual tiene que pensar con la cabeza muy fría si quiere evitar que Raúl siga teniendo la ventaja de igual. Claro que sí, Sky tiene toda la experiencia, ya vimos en dobles como jugo traerles ya atrás de la situación. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Oh, come on! A dictatación es nada. ¡Hasta la cara de Sky y el pico! ¡Qué acaba de pasar! Pero bueno, primer juego para Raúl. No sé qué esperar ahorita en este momento, cuál será el counter pick por parte de Sky y a cuál escenario nos vamos a ir. Pero ahora sí vemos aquí a nuestro querido Raúl. Pues, ¡Tranquilo! Con calma. Con calma, ahí ya está sacando los los power up de la música al buen Sky. Claro que sí, se está haciendo un rey vengana, en la vida real, diciendo, vamos a ganar más poder que esto apenas comienza. Juego dos. Y vamos ahora a bailar el film normal, en un escenario que igual le puede servir bastante a ambos. Vamos a ver si el counter pick lo logra aprovechar Sky. Como favor, que empieza a meter presión con el Upfire, no lo logra. De nueva cuenta, ahí lo manda a la izquierda con el backstroke, poniendo ahí situación peligrosa, le lee muy bien, ahí el record. El castigo, por lo que Sky rápidamente empieza a sacar provecho de la situación, es que está prácticamente empatado, Diego. Claro que sí, 10% de diferencia. La verdad es que no está, solamente se mira en peos y ya se empató esto. Viene ahí, este Raúl con su Robin ahí, tratando de, pega y corre, le pego tantito, y si veo que me comprometo, me pongo a salvo. Ay, aguas ahí con ese erro, bastante peligroso, me ponen los dedos de punta, pero Raúl calmado, con calmita, Ruga, esto sigue para él. Y la verdad es que sí, esto todavía no está cantado, hoy viene con el Art Thunder, lo esquiva rápidamente, el buen Sky J, aún así, no deja de insistir al buen Raúl, ahí jugando con los proyectiles, y no tenía el editor, pero justo en el momento en el que quiso, la invocó así como bien, bien ánime, este relajo, poniendo ahora la ventaja para Raúl, aún así vamos a ver si Sky J logra evitar que no se pese a despegar el Serraúl con ventaja, sabemos que bien Sky J puede traerlo de vuelta con unas dos operaciones poderosas, pero bueno, la ventaja de el Serraúl es esa distancia que puede mantener con los proyectiles, un poco ahí con la espada, ahí tanteándole un poquito el lado a los gamotes en las plataformas, y bueno, ese va, tratamos de hacer un poquito más, tiene 0 por ciento Ruger, vamos a ver, ay, ya no digo nada, no sé, es por este, mejor quedémonos, no sé qué decir, vemos que en este momento, ahora la ventaja la tiene Raúl, y el Revenge que lo pierde, el buen Sky J, pero ahí el Downy Smash, muy bien, por parte de Raúl, todos ahí en el medio, empezando a apoyar a nuestro querido jugador local, vamos a ver si Sky J de nueva cuenta, va a permitir que se salga Raúl del Corral, pero ahí la presiona muy bien, luchando con la, el Under 33 de daño, al inundó, le empieza a aplicar el Rift de Rift, no le salió, pero por poquito, la verdad es que sí, simplemente porque estaba volteado para uno o algo, si no, la historia hubiera sido muy distinta, básicamente, todo ahí en el papel, la ejecución, digo, fue que no se lo hizo, pero bueno, esto sigue y continúa, bien Sky J, ahí con ese ataque moderoso, 80%, pero que creen que este gato, poderoso, puede extender esta vida, la puede volver otra 9, y sí, vemos que en este momento, Sky J empieza a tener un segundo, ahí le saca 45% de daño, ahí, uy, la Levy Ford, por parte de Raúl, con ese upper, poniendo en situación peligrosa, al buen Sky J, el cual ahora empieza a meter la presión, ahí en la pachilla, de Station Dark, escuro, 58 de daño, no, fue muy excelente, y ahí por parte de Raúl, el cual rápidamente regresa, empieza a cargar ahí, el lap 12, le da cuenta bien, ver, 126 de daño, que en este momento, tiene Sky J, el igual, esto está, como que parejo, aguantó en el punción, señores, esto, se va a lanzar, le funcionó, sacar aquí los openings, al buen Sky J, y pues ahora, empatando el set, uno a uno, vamos a ver, cuál será el counter pick, ahora, para Raúl, a qué escenario nos vamos, vamos a ver, a dónde lo llevará, a dónde, le podrá sacar más provecho, de la situación, vaya que, qué cerrado estuvo, este juego, por un momento, pensé que Mr. Raúl, se lo llevaba, Sky, y con ese 80, tenía 80%, su último stock, Raúl estaba limpio, y ahí es donde vemos, el poder del gato asesino, sí, sí, la verdad es que, los dos, jugando muy bien, y aún así, con toda la presión, que le estuvo metiendo Raúl, Sky J supo, conservar la calma, y con tal experiencia, de top mundial, que en este momento, trae el buen Sky J, logra revertir la situación, no de forma sencilla, pero, se lleva, al menos el segundo juego, el resultado, es positivo, pudo lograr el comeback, después de que, estaba contra las cuerdas, pero bueno, ya se puso más ligero, ahí Sky, diciendo, a ver, como pícoro acá, ándale, como Rocklip, como Paul Benio, bueno, se quita, y vamos a Pokémon, Star, me quedo de gol, claro que sí, Pokémon Star, de la colección, y buen Kids, te extraño Kids, regresa pronto, y bueno, viene ahí, las colecciones, ahí de Robins, el downro, a 29%, ahí es calle, con los pasajes de gato, ahí el play, bastante parejo, ahorita, porque cada quien pensando, como le puedo hacer para entrar, sin que el otro, me empiece a ser de la que doña, y sí, vemos que, está la situación un poco pareja, ya de Arthunder, sacándole 90, hasta 91 de un año, poniendo el número rojo, al buen Sky, y aún así, la, poco a poco, la distancia, que está tratando de sacar, Raúl, con los proyectiles, está funcionando a veces, Sky, logra, de cierta forma, escabullirse, a través de tanta proyectil, y le va a atacar, y ahí el espadazo, no se lo esperaba, y como de buena manera, ahí el escudo, sufrió ahí, dos pixeles, no más le faltaba, te digo, no le pega con el Arthunder, pero bueno, este va el espadazo, a ver, eso jala, vaya que sí, le aventó el espadazo, para el pantero del enemigo, y ese polvo, a ver ahí, por lo paso, las calles, de un rudo, agua, porque ese hombre más, parece que es la firma, de la que hace el Sky, y esta noche, y sí, le va a andar el que hace el Sky, que digo, ahí está, lo invocamos, al lófima, pero ahora sí, vemos que Raúl, se busca, de alguna manera, respondeble, 178%, que en este momento, tiene Sky, y pues, nomás, Raúl, no logra, cerrar la stock, y más ahorita, que ya tiene, full race, nuestro querido Incindero, y con un rematch cargado, esto puede ser peligroso, para el menú, que va a ser peligroso, pero, apagando el pueblo, rápidamente, este Raúl, diciendo, no, la verdad es que, no quiero jugar, a modo asesino, viene ahí, no esperado, para llevarse un poquito, de gana, por favor, viene, el pasazo, nuevamente, parece que es una forma ideal, para entrar, hacia, el personaje de Mr. Raúl, con Robin, otro pasazo, viene Mr. Raúl, no va a andar, no va a andar, ahora está ahí, el jueguido, parece que Sky se empieza, a ver, a todo, en este escenario, y en este tercer juego, y la verdad es que sí, ya vemos a un Sky más tranquilo, uy, se quedó sin salto, y aprovecha muy bien, rápidamente Raúl, con ese nerd, para llevarse ahí, la segunda stop, le saca 25, con un hartón, del 38, con este va, que yo quito, nos será, nuestro querido Raúl, y ahora, pues sí, poco a poco, adaptándose, el buen Raúl, para evitar, las situaciones, que le puede sacar, Sky es más convivenso, con el ariar, poniendo el peligro, con 111 de daño, al main Robin, el cual empieza, a lanzarle cosas, a lanzarle, pero ese off smash, otra vez, de nada cuenta, digo, siendo protagonista, de lo que va en el set, claro que sí, el buen protagonista, Gatuno, haciendo la suya, tiene 53 en contra, y que se ve, ese de Luis también ya llega, 30% ahí en pasado, para el P6, empieza, a ser más, pequeña la ventaja, pero Mr. Raúl, no le toque miedo, pareciera que es lo que, es lo que lo caracteriza, no tiene miedo, no tiene miedo a buscar, el daño que le doce el ariar, casi se lo lleva, muy bien VI, por parte de Raúl, aún así, esto está bastante, bastante parejo, literalmente están empatados, una ventaja mínima, que en este momento, tiene Sky, ahí pero, ahí con el rodillazo, que le mete con el dash attack, poniendo, en situación de Edgar, al buen Raúl, el cual, busca la forma mejor de entrar, leyéndose muy bien, ahí el troll con el panzazo, ya no va en cuenta, poniendo situación peligrosa, Raúl, el cual busca la forma de entrar, pero no lo da, ahí muy bien, ahí la borracarrena, le mete ahí en Fer, y desde la tercera, el buen Sky, lanza para cerrar, este tercer juego, si bien tienes stop, ese 3, Mr. Raúl estaba buscando, conseguir el art fire, pero alcanzó, atravesar la patita, el juego, y bueno, esto ya es juego 4, 2 a 1, será que Sky, nos llevará a juego 5, será que ya la firma, en juego 4, vamos a ver qué pasa, y pues si, aquí está el toque de Raúl, que como bien me habías mencionado, este, pues un jugador que, que realmente es muy reciente, su participación en torneos, presenciales, al menos aquí en la región, él se formó realmente, ahorita en pandemia, con los torneos en línea, y pues vemos que poco a poco, ahí la experiencia, pues me está, ayudando bastante, aún así Sky, y vemos que no es un rival cualquiera, y en menos de 10 segundos, ya le saca una, stop casi de ventaja, 86% que en este momento, tiene Raúl, y con ese baje, cerrando el toque, de forma muy rápida, en serio de igual, claro que si, Sky, esta vez, con puta calma, el escudo doraba, pero Mr. Raúl, lo tenía como bajo control, sabía cuándo, lo tenía que soltar, pero bueno, tiene ese ataque, contundente, con baje, pero ese 76, y los datos, lo estaba duro, y eso, atravesó, el no serato, y ya estamos, se al último toque, bastante complicado, pero no esperamos, pero el final, y ojo que, ese da una, el poder darle pegado, y a lo mejor, dar el final, pero aún así, la ventaja que en este momento, tiene Sky, está muy arrumadora, demostrándole, por qué es, top mundial, a nuestro querido, Raúl, aún así, pues ya lo veo, a Raúl un poco, pues, más deshiditado, no lo veo jugando bien, pero vamos a ver, si logra conservar la calma, en este segundo, y lamentablemente, otra vez, olvídalo, olvídalo, digo, ya me voy, nomás hechos, maldiciones acá, pero Raúl, muy bien jugado, la verdad, es que, un aplauso, desde aquí, desde cabina, y, bueno, bueno, ¡Gracias!